¡Ja, ja, ja! ¡Ah, señor Tarnición! ¡Señora Aguirre, qué placer recibirla! ¡Muchas gracias! ¡Yo soy Jorge Porcel Junior! ¿Cómo le vas? Ustedes recordó mucho a Jorge Porcel que yo trabajé. ¡No, por favor, no me compare! ¡Un carácter divino! ¡Acá va a ver para todos, señora! ¡Venga! ¡Tengo el mismo carisma que mi padre! ¡El mismo carisma que mi padre! ¡20 mil pesos! ¡Sigamos! ¡20 mil pesos a cobra nadie se los va a pagar! ¡A ver ese lomo, por favor, señora Aguirre! ¡Le pondría chimichurri encima y la chuparía hasta que se me acalambre la lengua! ¡Oye, señor Ordinario, está hablando plenamente! ¡Qué dice ella! ¡Mira si lo escucha Mirta Legrán! ¡Qué papelón! ¿Con qué le puedo servir, señora Aguirre? ¡No sé! ¡A mí lo único que me seduce es el lomo! ¡Porque no me vio el chorizo! ¡No me vio el chorizo que tengo, señora Aguirre! ¡Se lo pido, por favor, ni lo quiero ver! ¡Vienen cosas que yo no sé! ¡Pánteme unos bifecitos buenos! ¡Perfecto! ¡Un pelleto! ¡Un pelletito! ¿Cómo anda usted con el pelleto? ¡No sabe el pelleto que tengo! ¡Gordito, sabroso, generoso! ¡La va a atender mi pelleto, señora! ¡Grasoso! ¡Le faltaba grasoso! ¡Lo que usted quiera, señora Aguirre! ¡Nada, nada, nada! ¡Le dije un lomo y un pelleto! ¡Y por eso, bingo! ¡Se lo mando todo para su casa en un minuto nomás! ¡Por favor! ¡Que sea delivery! ¡Gracias querido! ¡Yo soy el hijo de Jorge! ¡Yo soy Jorge Marcel! ¡Yo! ¡Bien! ¡Y acuérdese que pago con la Platinum! ¡Nada de veinte mil pesos! ¡No, para nada! ¡Veinte mil pesos! ¡Adiós, adiós! ¡Ven a la venta! ¡Ven a la venta! ¡Yo soy Jorge Marcel! ¡La televisión me debe la vida a mí! ¡Tengo el mismo cariño! ¡Yo soy el hijo de... ¡Yo soy Jorge Marcel! ¡Yo soy Jorge Marcel! ¡No, para nada!